Gracias. 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 No hay confianza. No hay confianza. ¿Por qué no? ¿Qué quieres decir, no voy a casa? ¿Por qué no? ¿Pero qué no? ¿Pero qué? ¿Por qué no? Porque mentira, tiene la fecha. Si ella quiere decir de ella ella puede casar. con con otro va a casar con otro y con este que pasa es prohibido para él ella no quería él por odio que ya tiene el aceptado esta vuelta para de liberarse de él yo no puedo salir de él con otro ya de dar los permisos de ella no tiene culpa ella salió bien ella casó bien con permiso la gente no quiere cosas quiere cosas bien que quiere decir bien pero bien por lo menos de afuera bien Ravshimi va a llamar ni siquiera de amar y de dami este dice ella dice ella no está seguro que murió o no y ella pensar que sí ella dice que murió explicar así cuando hay peligro ella no pone en atención mucho puede ser de no murió y ahorita ella odia que pasa no se fijan bien y dice murió y qué diferencia es la diferencia de los dos de alguien lo que está de él él hizo completo con ella ella quería él ella quería él ella no tiene nada que ver con él contra él solamente él no quiere él pelea con ella lo provocó él el problema es así entonces qué pasa explica a todos si este motivo es por de mentira aquí en este caso no va a mentir porque no ella quiere a él me baja entonces no va a mentir porque no va a mentir no quiere perderlo ella no quiere perderlo ella quiere ella no se quiere casar con otro no ella quiere así entonces ella no va a mentir pero el otro motivo de pensar que es real de cosas de imaginación y decir que hay real es decir cuando hay algo menos peligro la idea es decir que hay algo más en la vida cómo hay algo que hay que decir cuando hay un plato cuando hay un poquito peligro hay algo que hay que lo hacer murió qué es esto ¿coces este? yo quiero saber qué es esto ¿Por qué imaginación? ¿De dónde sacó ella la imaginación en esta imaginación? Hay pleto, aunque sea no hay de ella, de ella empezó, hay que ver, no hay orden en la pareja, no hay paz suficiente, entonces ¿qué es el otro paso? Hay peligro que haya pensado de murió, ¿por qué ha pensado de murió? ¿Qué tiene que ver con el pleto? ¡El pleto de ella no! No provocó, ella quiere a él, si ella quiere a él porque haya equivocado. El subconsciente le hace aventar a él, que esté lejos de ella. Ella quiere a él. ¿Quién es lo que tuvo? No. Todo es dinero, Han Doctor. cuando no hay orden de la vida con él aunque se requiere es igual pensar hay peligro puede ser murió no murió no estable la 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 decisión de ella tomar la realidad es la terminación de que de murió ver cómo es la cabana de la persona tiene poquito molesta en la cabeza qué decisión es la toma esta es la clase única que necesita dar para son bait no está más de respuesta no quiero morir y que necesitarse el cuidado de tomar la decisión de murió lo que pasa nada más en la decisión está bien que de pensar la persona necesita cuidar su corazón de esta forma yo voy a dar otra prueba si llegamos a una cosa qué pasa si uno hizo que ha hecho faros de semana qué pasa en el sábado porque se va a ser prohibido qué pasa con usted no entiendo la pregunta no pero recibió pago qué pasa con este dinero qué quiere decir los fusquines de cero alguno dice de este dinero va a perderlo de este lado de este lado en final no 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 tiene tenido una mano algunos dice no solamente perder este dinero si va a poner en un negocio todo el negocio se contamina se contamina algunos dice puede tener ganancias de este avalación de otro lado todos todos acepta que perder si todos acepta de perder porque damos permiso de darlo dinero para perder y es que se te punean y verlo te mekosal hacemos nosotros todos aceptamos al ala chas pagarle no ala chasis de el mizzová de paga lo el mizzová de provocó que el problema es el amigo no es la semana y un kipúl y un tiquiatra y un tiquiatra ¿cómo que? usted tiene que verlo el darlo dinero por qué ha hecho para que para que déjame acá el chazag o baruch dónde está la halacha este que es este doctor chritsi este para usted está en la cabalista como va a salir de este porque la tiquilla es darle pureza muy bien y todo es que el cabalista no va en contra de la pureza entonces le pagan y pega la pureza le bajan la pureza que tuvo de la piquilla y por qué usted quiera bajar la purgilla la purgilla el dinero pero por qué hace así no se sabe que la toma la venganza de él él hace usted el mitzvah de él saca usted del mitzvah que ha hecho para usted qué hace dalo dinero para que déjame poner el negocio y perder todo el negocio y no se sabe usted tomar venganza entonces entonces bajo la pureza ya no paga para qué usted hace los problemas yo no entendí que lógica hace los problemas así es la vida doctor chritsi usted del hospital también hace así es peligro es peligro ¿qué? ¿qué? ¿lama está mi chanel? ¿lama? usted paga dinero que tiene veneno ¿por qué? ¿qué lógica hay en este? ¿no? no hay nada de lógica para perder a la persona y no se cena ¿quién? ellos le pueden pagar este muy bien o mal con cualquier para que vaya y él lo deja a ese de acá en otro lado donde él queda ¿quién dijo usted de ayuda? entonces el pobre quiero tomar este dinero él va a caer el tomar belgazas del pobre ¿qué va a pasar? ¿mah? se lo da a cualquier lugar cualquier lugar va a caer porque éste no tiene braja usted va a dar un lugar usted quiere un lugar de decae ¿qué hace? paga ese dinero decae ¿esto es su costumbre? ¿sí en el negocio? ¿más? yo creo que él no debería hay dos lados uno el que tenga que dar y otro el que tenga que decir el que se toquea él no tiene que decir pero no le decimos no, no puede decir porque el belgazas no está prohibido y le da una oportunidad él tiene que decidir le decimos no lo hagas porque si no puede pasar esto pues no es así él tiene que decidir muy bonito del lado de los que pagan es mejor decir que le pagarlo porque tiene sus malos pero él puede decir yo no acepto ya según Freddy Spani puede pasar a tomar un veneno y decirle uno toma si quieres tomar no quieras tomar claro sí si quieres tomar y ir al olam va como dice ¿qué es ese? ¿qué usted dice? estamos en este mundo estamos en este mundo y quiere matar todos ¿qué queremos hacer? estamos en este mundo con todas las pruebas porque Hashem así nos maneja así nos maneja para saber cómo está el ajuste pero aquí usted no ha dado una persona oportunidad para caer no ¿qué lógica hay? ¿dónde está su cabeza? ¿qué es eso? es difícil sí seguro es difícil no es fácil no es fácil yo digo así ¿qué es el motivo de no hay braca de este trabajo porque no porque no hay braca porque es como la palabra la debilidad que da la Torah al estudiar la Torah o al leer la Torah hay debilidad entonces también en la mejor en esto al tikiya hay debilidad sí pero no solamente este leer la Torah o chazan en Shabbat si recibir dinero no hay braca tabrachan yom purim no hay braca tabrachan yom tishabéab no hay braca tabrachan yom tishabéab no hay braca no hay braca entonces este todos este ¿qué es el motivo entonces ¿por qué no? todos la suerte es nosotros ¿qué pensamos? usted cuando tocquea el sofá es el Shem Shabbat para la mitzvá la persona que recibe dinero para qué pensar cuando hacer tikiya para qué tikiya para el dinero él va a pensar sobre el dinero paga más más pensar sobre el dinero no hay braca pero no hay braca pero no hay braca no hay braca pero si es que él quiere ganar otra mitzvá que él quiere ganar otra mitzvá más que achofar por mitzvá al final nosotros te pagamos si no lo hace por mitzvá lo estamos metiendo en un problema si uno usted cualquier vida es así cualquier dinero cuando usted paga a su empleado también él puede usarlo por cosas que quiere puede usarlo por cosas buenas este bueno tiene usted segunda si vemos otra vez como esta importancia de de la de la pensamiento es muy importante dice coger estamos ahorita en coer de acá 2 cuando quiero una persona si el darlo a la persona que quiere tres cosas quien sabe que eso tres dice chokmá uno ¿quién? chokmá es uno el segundo es dát y el tercero es no simcha así escrito tres cosas que no se dar chokmá dát y alegría yo dijo así una persona que no viene que tiene que tiene que que no que no que no que no no la si no los tres tienen el mismo valor, no tiene simcha, no tiene nada, necesita los tres porque necesita simcha, para hacer cosas en el Shem Shami, la cosa que más ayuda es la simcha, pero el Shem manda la simcha o no la adquirir, la persona necesita trabajar para adquirir el Shem manda puede adquirir, pero si usted no quiere hay algunas personas que gustan la tristeza todos bien, para ellos es desastre, no conoce ese, hay algunos, sin problemas no puede vivir busca con toda fuerza que puede depende de usted si quiere ayudar también, hay algunas personas inteligentes, para qué, para jugar, y perder la vida, y perder la edad también es igual, ellos tienen el Shem manda, necesita cuidarlo, necesita usarlo, si usted no usa la cabeza que pasa al final, no hay nada, no queda nada es un libro que dice el Shem Shami, el Shem Shami, el Shem Shami, el Shem Shami, el Shem Shami pero no tenemos un tiempo, vamos rápido vamos a ver el Shem Shami, pero nosotros estamos en la palabra del Shem Shami pero nos vemos en la paro. pero esto es un libro, es un libro, es un libro que dice el Shem Shami el Shem Shami, el Shem vive un libro que dice el Shem Shami pero vamos a ver sobre ellos, no vamos a ver con ellos es así yo no también se dice bresa el el edad de la vida de cada uno de ti tú como puede ser la tabla avila no muro yaron el maca pasé si quedaron el hito que si no quiere salir uno de no que salir queda en efecto pero que pasa con tos que no quería salir murieron en el macad hoshek si murieron en macad hoshek entonces, ¿por qué no murieron murieron también? salieron y solo dijeron de ahí donde dijeron salieron y regresaron ellos salieron, entonces no quiere salir entonces regresaron no salieron no salieron y no les buscó entonces dice un hacham grande agree dice que una cosa bonita este necesito a saber esos eran el policía y cuando vinieron los hekipsos y decidieron los policías y si ustedes no va conseguir esa cantidad va recibir castigados ¿cómo hacemos nosotros? ustedes pegados para trabajar pega fuerte pero ellos no pegaron no aceptaron pegar cuando regresan ¿dónde está? no hay nosotros sabemos todos pegaron ustedes no querían pegar ¿qué hacemos? pegamos a ustedes tomaron a ellos y los dejaron los pegaron el día siguiente ¿qué pasó? pegaron igual no acepta pegar los judíos otra vez ¿dónde está el trabajo? no hay ¿por qué no hay? no puede no puede ¿cómo no puede? ¿por qué no pegaron? nosotros no pegamos ¿no pegaron? pegaron a ellos dijo así cada judí de recibir castigo por otro judí ¿qué pasa? Malá, Hamavet no puede con ellos no puede morir no puede morir recibieron golpe ¿de quién? de los judíos para salvar los judíos uno de recibir golpe para salvar los judíos ¿qué pasa con él? Malá, Hamavet no puede morir entonces él no puede hacer nada quedaron vivos ahorita cuando paró quería el consejero tomó a ellos y dijo ver hay problema vamos a conseguir Am Israel yo también en Korach y en la edad ellos murieron yo le pregunté ¿cómo va a hacer? ¿qué pasó en la edad en la edad con la discusión con la edad con Korach y todos ellos murieron ¿cómo murieron? ¿dónde está la? ¿el Zehut? ¿el Zehut? se asociaron con el mal no, ellos después salieron y pasaron el mar y ya no tenían Zehut ¿por qué no? ah, pero usaron el Zehut se asociaron con el mal se asociaron con el mal se asociaron con el mal entonces ahí es donde ya perdieron el mal jamás viene no puede no, pero ya hicieron mal a Am Israel ah estoy en el hombre mitad y mitad no, porque Moshe por eso pidió Moshe una cosa especial que se abra y todo y que sea todo un mes y ahí fue cuando entonces Mishim ganan al jamanet mejor el Dr. Fiti dijo no pagamos sin fin pagamos una vez después pasaron el mar y todo ya es suficiente entonces dos pagos no pagamos no, yo quiero decir te pagamos siempre mal jamás que no puede nunca nunca sea así murieron murieron y no para la cosa especial es cosa natural y normal allá ellos que recibieron golpes por no pegar igual aquí ellos están dañando al otro procedido en magloque entonces igual ya se les desaparece con eso su Eso es bonito, eso es bonito. ¿Eso es bonito? Es como un señor que se ha dicho. ¿Pero? Mechaló que se ha dicho de Danyo, ¿quién? O sea, no hay una rosa o la escena, pero hay otra vez que mató. ¿Eso es que no hay una rosa o la escena? O sea, no hay una rosa o la escena. ¿Todo? Ahora voy a ver. Vamos a seguir. cuando persona hace cosa necesita investigar el corazón y abrirlo y ver qué es el motivo es por dinero o el dinero para el mitzvá entonces todos para el mitzvá está bien para el mitzvá está bien esas personas de Shem Shammai, ¿para qué? ¿para qué no defender sus hermanos, sus hermanos, los judíos? Nosotros pagamos, no hay muerte. ¿Está bien, Han Shemke? Ahora, pasaron tiempo y tiempo y tiempo. ¿Hasta llegó? ¿Qué llegó? Todos bien, no pasa nada. ¿Qué hicieron en esta Navidad? Golpe de Estados contra Shem Shammai. ¿Qué hizo Shem Shammai? ¿Qué hizo Shem Shammai? ¿Qué hizo? Nada. Su trabajo, milagros, hizo cosas buenas o no hizo cosas buenas? Todas buenas. Entonces, ¿por qué ellos hicieron un golpe de estados? Porque ellos tenían un chiquito. ¿De qué? ¡No a recibir ninguna órdenes! ¡No, nunca sabemos una vez! ¡Nunca hay solo favores! ¡No, no, no recibimos! Hay personas que no recibir nunca. ¿En la escuela? No recibir. ¿Cuándo trabaja? No recibir el dueño. ¿No conocen ustedes? No, no, no pueden. Conta a todos. Es que gusta eso, ¿no? ¡Verdad, que gusta! ¡Orgullo! ¡Nadie no va a decir mis órdenes! ¡Nadie no va a decir a mí qué hace! ¿No conocen personas así? No, sí. ¿Doctor, no hay doctoras así? Sí, claro. ¡Yo sabe todos! ¡Nadie sabe nada! ¿No es así? Muy bien. Ahorita vemos. ¿Cuándo les hicieron contamos a Benu? ¿Qué dimos cuenta ahorita? Es lo de hacer este, ¿por qué? Por no recibir ningún órdenes. Ordenes. Entonces, ¿por qué no pegaron ellos los jehudíes? Para no recibir órdenes de Jehípsios. No recibir salmai. No para salvar los jehudíes. Para no recibir órdenes. ¡Ah! No recibir órdenes. Descubrimos ahorita la verdad. Si es así, ya puede morir tranquilo. ¡Abel antes voy a la prueba! Esta prueba. Antes era lógica, uno sivir golpes, ¡siguró por el señor semeye! ¡Esta correcta! Tenemos esa prueba. ¡Esta puede morir de antes! ¡Abel ya va a ser yo! ¿No? No, en el señor semeye no puede chuzgarse, no hay prueba de este mundo. Esta prueba es aquí. ¿Cómo hay? ¿Dichame la voy a? ¡Para también no apruebe! ¡No apruebe! ¡Para el caño para acá! Necesita prueba, prueba. Ahí, ¿qué vemos? De estar seguro de estar correctos. ¿Por qué recibió un golpe? ¡Se me llama! ¡Ah! ¡Así por eso le pregunto a la persona! ¡Sí! ¡No juzga si no hay pruebas de este mundo! Necesita juzgar. ¡Formas de todas ver! Aquí está la verdad. Hasta ahí que pasó con un coraje ahorita sí. ¡Vamos como es el pensamiento de persona! ¡Como risita persona tener ¡Leshem shemayim! ¡Lef puro! ¡Ena, es eso! 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 ¡Ena, es eso!